¡Conseguirá! ¡Adelante compañeros! Este es... Buenas tardes compañeros en estudios y rápidamente vamos a escuchar si manifiesta algo Marco Bográn porque cuando ingresó en ningún momento habló pero vamos a tratar de escuchar a esta hora ¿Que se le impute en esto señor Bográn? ¿Cómo siente usted que se le declara en este momento hasta ahora? Estoy completamente inocente y para eso mi equipo de abogados está aquí defendiendo ¿Sigue sosteniendo que todo lo actuado por usted ¿Fue correcto? Sí ¿Fue citado por el día? ¿Otro día vendrá? ¿Volverá a estos tribunales? Sí, en el momento que ellos me sienten ¿Quién le han dicho en este momento a quién? Los abogados van a dar las declaraciones Bueno, vamos a salir como de sin medio Bueno, seguimos en este momento cuando continúan las declaraciones por Marco Bográn Seguimos escuchando ¿Es suficiente lo que ha presentado para cualquier acusación que había en su contra? Los abogados, sí Ahora, ¿usted siente tranquilidad en su conciencia? El abogado le pregunto esto porque la gente está indignada ¿Cree que usted actuó en el respaldo de otras personas? Sí, yo sé, pero bueno Es una lástima ¿Puede decirle al pueblo hondureño que a esta hora está pendiente de toda esta situación, Marco? Sí, vamos a salir El abogado, el presidente de la República sabe lo que usted hizo el deporte de la República ¿Le pregunto si el presidente de la República sabe lo que usted dijo después de la inversión? Sí, claro ¿Se considera inocente, abogado? Completamente ¿Cuál es el mensaje a la población? Porque muchos saben de estas acusaciones que hay, Marco ¿Cuál es el mensaje a los hondureños cuando se le ha dicho de todo esto? Estamos en el sistema judicial y ojalá que la seguridad jurídica prevalezca ¿Pero usted, con la presentación que ha dado ¿Considera que es suficiente para demostrar su inocencia? Pues según los abogados, sí Por eso ellos van a dar declaraciones ¿Los hospitales que ha sido todo lo que la gente se pregunta ¿Llegarán cuándo? El 10 de julio están entrando los primeros dos Bueno Hemos escuchado a Marco Bográn el extitular de Inves cuando en este momento sale de la Agencia Técnica de Investigación Criminal Él continúa manifestando que es totalmente inocente y que los hospitales pronto llegarán Vamos a seguir escuchando ¿Se siente limpio de todo pecado, señor Bográn? ¿No te va a ir a la cárcel? ¿Para cuándo están los hospitales ya en Honduras? El 10 de julio ¿10 de julio? ¿Abogados qué va a pasar con los hospitales, abogados? ¿Cuándo están los hospitales? ¿Cuándo están los hospitales? ¿Cuándo están los hospitales? Perdón, cuidado, cuidado, compañero Por favor, por favor, no vayan a volcar a la edad Aquí el Ministerio Público que sigue ahora ¿Qué le han hecho? Bueno, compañeros en estudios hemos escuchado a Marco Bográn cuando hay una gran cantidad de compañeros de diferentes medios de comunicación que estamos a la espera de escuchar sus declaraciones ha manifestado claramente de nuevo que es inocente según lo que han presentado sus abogados y todas las personas que están junto con él en este caso ha manifestado que los hospitales vienen y bueno, ya este es el preciso momento en el que va a abordar la unidad y regresar a su hogar ya se ha hecho la declaración Reitero, él ha manifestado que ha sido la suficiente para presentar su inocencia Recordemos que por los momentos lo que se podía dar es que a partir de hoy parta un requerimiento fiscal que no sería por parte del Ministerio Público Hoy también las autoridades o varias organizaciones han pedido al Tribunal